¡Hola! ¿Qué tal? Pensé que no llegaría a tiempo para saludarte, pero aquí estoy. ¡Martín! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y... ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¿Sabes de quién puede ser? ¡Martín! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!